hola gracias por ver este vídeo gracias por estar aquí estamos en la nada en el camino hacia san perro de castas marca o así estamos en subida full trocha me acabo de caer me he sacado de la misma miércoles estoy bien nada más que un dolor de cabeza y bueno el pie que la moto me cayó encima pero bueno el recorrido hasta este punto ha sido muy bonito así que espero que los disfruten si planean venir en moto en en carro es normal bueno hay muchos acantilados si estás de vértigo vas a super un poquito pero en un carro porque es una sola vía son las 6 de la mañana y estamos lunes 29 de noviembre y se me está haciendo demasiada costumbre levantarme temprano los lunes para ir a viajar estoy nos vamos para guarachiri antes de san pedro de castas y en moto así que vamos a ver qué tal no en esta ruta que sería la primera ruta que que hago y nada vamos a ver qué tal estoy demasiado emocionada acabamos de tanquear yo con 36 soles es decir mi chacarera es tan medio ahorradora porque igual la caja es barata es un riesgo en venezuela que es por casi casi un universitario en venezuela y la 95 es por 15 con 84 está barata realmente es lo más barato que el hecho y me salió 36 soles la cantidad así que vamos a ver hasta dónde llegamos o sea prácticamente estoy probando qué tan rendidores a ver hemos entrado a la pria ley por antes de no pasando puente nuevo antes de santanita hace como unos 15 minutos y según wey son 40 y 40 minutos hasta chusica así que vamos a vamos a ver qué tal es la primera vez que agarrado con su garta es la primera vez que agarrado con americana y es la primera vez que agarró la pria ley o sea esto es un nuevo para mí pero me encanta a ver una parada técnica porque hace un frío de mierda en la pria ley así que yo soy bien necia nunca me quiero poner nada como que para abrigarme el cuello están por las decoraciones más pero ahora sí sí me ha dado frío la verdad la primera vez que manejando me da frío pero estoy demasiado contenta porque he entrado panamericana y entrado fría ley yo solita bueno no solita pero se lo he hecho bien mangas y tenía que parar aquí porque nunca había pasado por esta por esta avenida la verdad y nunca había visto esto ahora vamos a continuar la ruta vamos a abrigarnos un poco y continuar hasta hasta chusica si no me equivoco hasta chusica a viena salir a esta hora es como que excelente porque no hay tanto tráfico de este lado del otro lado sin tráfico de mierda pero bueno vamos a ver entonces después de dos meses de haber comprado la moto la caprichosa y un mes de haber sacado la licencia de haber aprendido a manejar y todo el rollo por fin me voy a rutear fuera de la ciudad por fin y no me voy sola muy con marcio que es quien me enseñó a manejar y quien me ayuda a hacer rutas un poco más largas porque todavía no me atrevo a hacerlo solo pero bueno es curioso como todo se acomoda perfectamente para que conozca una parte de la sierra limeña justo antes de terminar el año o sea este es mi último viaje del año ojalá que para año nuevo también esté viajando pero la verdad no estoy muy segura todavía no sé qué rayos voy a hacer por año nuevo pero ya como ya lo veíste ya lo escuchaste nos vamos para san pedro de casta o bueno a un vecino que está cerca de san pedro de casta nos quedaremos en un lugar que se llama la casa del protector que está más o menos a 30 minutos antes de llegar a san pedro de casta mis manos están congeladas de verdad congeladas si estos guantecitos son de verano acabo de comprobar que es cierto todo mal me gusta no conocía esa zona es que no he hecho mucho esta ruta no era mucho de centro soy más de norte y sur sí, del centro no es mucho, no conozco casi nada que tengo tierra dice esta ruta para ser la primera de verdad que ha sido súper divertida hubieron sus caídas también, más adelante van a ver que me caí pero bueno ya la mitad de la ruta es autopista hay pista hasta el desvío de Cayahuanca ya una vez que llegas al desvío de Cayahuanca ya empieza una trocha moderada una trocha sencilla hasta el pueblo de Winco pero ya bueno, desde ahí una vez que inicias ese recorrido de Winco para san pedro de casta para arriba ya comienza la trocha en subida y con acantilados estamos en Chosica a ver, a ver, estamos en el desvío de Paraguarochiri de Chosica sigues de frente hasta el desvío de Paraguarochiri y acá nos dice que estamos a 41 kilómetros de san pedro de casta bueno, nosotros no vamos a san pedro de casta ahorita vamos unos kilómetros antes pero ya este es el desvío hacia santa eulalia santa eulalia y san... no, santa eulalia y san mateo o san martín no recuerdo bueno, todo mal pero ya, el desvío de Chosica en el grifo primax quien se va para santa eulalia y si, entonces nuestro destino estaba para el lado izquierdo en el desvío del grifo primax en la carretera de Chosica si seguíamos por Chosica de frente también llegábamos a Guarachiri pero para la zona de san jerónimo de sur surco de zoncos, matucán, etc. que de hecho también me muero por conocer pero ya, espero que en algún momento se dé esa oportunidad de ir por allá sabía que hace un par de meses porque justo quería ir para san jerónimo de surco habían cerrado el turismo por covid, ¿no? y el pueblo sacó un comunicado que decía que solamente iba a aceptar turistas cuando todos los del pueblo estén vacunados entonces ahora me toca volver a investigar cómo está la cosa para ver si se puede visitar, ¿no? pronto y ver qué tal no tengo ni idea de cómo es pero sí sé que hay muchos lugares bonitos cataratas y tal por allá sí, sí me gustaría ir en moto, la verdad pero bueno, en fin el desvío que tomamos nosotros hacia la izquierda como quien se va para Calle Huanca, el puente Autis San Marcawasi, etc. llegamos a San Julio por fin, esas uvidas no me han gustado pero bueno, no han sido dos uvidas que sí me han hecho como que ay, que la moto no se me apague pero está bien, está bien hasta el momento me encantó entonces el primer lugar que pasas es Santa Eulalia que es muy conocido por los helados artesanales de hecho ese fue mi desayuno del lunes y estaba medio muerto porque me imagino que era lunes y en la mañana y en fin porque cuando regresamos a Lima después de las dos semanas que nos quedamos allá en la casa del protector pasamos por la plaza porque teníamos planeado quedarnos ahí tuvimos un pequeño accidente con el freno de una de las motos y bueno, planeábamos quedarnos en Santa Eulalia al final no se dio pero cuando pasábamos por la plaza estaba repleta de gente había una misa porque la iglesia está justo ahí al frente de la plaza y había como que feria de comidas así de picarones, de mazamor, etc. súper chévere mucha gente en la calle eso tengo que repetirlo porque ese lugar es bien pequeñito y aparte habían turistas que habían ido me imagino que para Otilla y se estaban volviendo entonces es bien chévere asumo yo que era porque justo ese día que volvimos era un sábado a las 8 de la noche entonces me imagino que era porque era fin de semana que estaba todo eso repleto muy bonito la verdad si me gustaría ir algún día desde arriba se veían alojamientos con piscina y todo el rollo y me han dicho que hay muchos alojamientos pet friendly así que de repente y voy por ahí en algún momento con Apu cuando esté por Lima no sé a la noche estamos camino al puente a Ostilla a Ostuja al puente pues donde hay un cañón donde ese puente hay porque de hecho nuestro destino no es este San Pedro de Casta creo que ya lo dije el destino es ehm el primer destino o la primera parada es a 5 minutos del puente a Ostilla en donde nos vamos a quedar por un tiempo y en el siguiente video les voy a contar que es lo que estoy haciendo ahí me voy a quedar por 2 semanas y ayer les hablaré de que que es lo que voy a hacer por ahora este video es solamente para que vean la ruta si vienen en auto o en moto y bueno hablando del puente a Ostilla que ya llames el nombre bien es Ostilla no es Ostilla ni nada de lo que he dicho durante todo este video voy a seguir diciendo barbaridades pero ya este lugar es muy famoso porque aquí vienen a hacer puente ya antes era otra empresa nos comentaron que era una empresa Peruvian Puente no sé algo así que se encargaba de hacer este esta actividad ahí en el puente a Ostilla pero ahora es la agencia GECOS que ya le he etiquetado en Instagram tienen su página de Facebook también a mí me van saliendo ofertas de lo que hacen ellos hay tours de que te llevan por la zona y que haces el puente más visitar el cañón dentro del cañón puedes hacer rappel también y me parece que los precios que he visto son más cómodos que los precios que mencionan justo cuando llegas allá al puente a Ostilla de hecho hay un video que voy a hacer pronto de este de este lugar y van a ver si me tiro o no me tiro del puente si me atrevo a hacer puente y no no en fin de día el camino realmente fue muy bonito siempre se podía ver el río creo que es el río sante Eulalia a la derecha y bueno más adelante se empieza ya a ver el acantilado y obviamente deja de ser bonito eso era la primera vez que hacía un acantilado y en moto y bueno los acantilados de este video en realidad dan miedo me dieron miedo porque fue la primera vez que hacía acantilados sin embargo cuando vean el video de Markawasi hacia Markawasi van a ver que los reales acantilados son los que están camino a San Pedro de Casta y camino a Markawasi esos son otro nivel ahí definitivamente yo no podía manejar la moto porque de verdad me ha dado mucho miedo entonces para ir a estos dos lugares que manejó fue Marcio y fuimos en La Capichosa y yo dije no, no voy a manejar mi moto porque me ha dado miedo Estamos en Callahuanca y yo creo que es momento de pegar mi primer sticker algunos son de bicicleta y otros son de moto estos son de moto yo creo que lo voy a pegar acá porque las gallas son más de bici estos son más de bicicleta entonces vamos a pegarlo allá oficialmente nuestro primer sticker pegado aquí ya está mi primer sticker pegadito ahí en la entrada de Callahuanca me encanta estamos en el desvío realmente no sabemos no sabemos a dónde ir por eso hemos parado y y para y bueno paramos porque no sabíamos a dónde ir y yo dije no sé cómo veo así en el fondo full stickers ese es el momento perfecto para poner mi primer sticker y ahí está ojalá que no se salga nomás porque lo he puesto así sin limpiar entonces y no sé por qué cuando lo pegué dije la madre hubiera limpia pero bueno esperemos que no se salga igual de regreso en una semana vamos a ver qué tal ahora vamos a averiguar para dónde es porque no sabemos ah y antes de que me olvide tengo que decir que para esto tengo la moto para hacer este tipo de recorridos no sabes lo que es me encanta la verdad es la primera vez que lo hago y estoy fascinada con todo a ver hemos entrado a la trocha hace unos 10 minutos más o menos y ya tenía la gopro cargando así que hemos tenido que parar aquí con esta vista muy bonita para arrancar a grabar como me vean la trocha es la primera vez que es la primera vez que salgo con Chizumba es la primera vez de todo para mí a ver y después del desvío de Cayahuanca obviamente hay que tomar el lado izquierdo no el que va hacia Cayahuanca comienza la rica trocha todavía no hay acantilados los acantilados comienzan a partir de huincos ahí comienza la subida hasta ahora es un poco plano y bueno yo tengo las llantas con las que me vino la moto todo el mundo me dijo cambiar las llantas porque no te va a ir bien y tal pero en realidad o sea yo me la compré para eso para ir en trocha e ir tranquila viajar por el Perú pues no siempre es ir en autopista o por lo menos no para hacer las rutas que yo quiero hacer si para llegar a la ciudad principal si va a haber autopista pero yo quiero justamente esto llegar a los pueblitos alejados y tal y yo sé que en su mayoría son trocha ok entonces yo me la compré para esto no le he cambiado las llantas tienen un agarre perfecto he visto como Marcio ha sufrido con sus llantas con su motito la mía ha llegado muy bien el modelo de mi moto es la chacarera 200 de la marca Zenda que si no lo saben la vista es guau y la trocha es mejor todavía la única mierda que me asusta es que es acantilado es para la izquierda izquierda derecha es para arriba dice Marcahuasi bien claro arriba Parque Aventuras Puentin Perú ah mira San Jerónimo de Puyin yo creo que es para arriba si es para arriba amor para arriba para arriba y hasta ahora la chacarera se ha comportado muy bien ah para la trocha que hemos venido haciendo me ha querido o sea no de hecho me pasa espectacular yo las piedras de verdad ¿tú qué tal? ¿qué tal tu moto? ¿todo bien? ¿sí? pero mi moto se comporta mejor pero mi moto se comporta mejor y como si la trocha no fuera suficiente para este primer viaje o esta primera ruta en moto también tuve que pasar por charcos de agua que parecían casi piscina ahí los están viendo o los van a ver un poquito más adelante van a ver también que yo no los pasé rayos ahí también me tuvieron que ayudar o sea tuve que bajarme de la moto y dejar que lo pasaran por mí pero o sea poco a poco ¿no? desespero porque yo sé que esta es la primera vez y eventualmente conforme más rutas haga más habilidades voy a desarrollar para ir en este tipo de suelo con este tipo de situaciones y voy a poder hacerlo yo sola ¿no? entonces yo soy segura que estas habilidades van a mejorar y mejorar y mejorar con la práctica nada más es lo único que puedo decir yo espero que más adelante en otro vídeo vean que lo hago yo solita y no que me estoy bajando de la moto para que otra persona pase por mí un charco de agua que de hecho en el regreso ya no estaban tan altos y si los pasé yo ahí si el regreso lo hice yo sola todo el camino y bueno también la moto vino casi que apagada neutro nada más porque todo es bajada es pendiente y era mucho más sencillo pues pasar estos charcos cuando no tenían tanta guaje y así 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 lo único bueno es que mi pie está mojado y que hemos pasado por trochita con agua bien chévere para que la capri la capriciesa la capriciesa hemos llegado hasta acá y eso le puedo decir que mi moto es una maravilla estamos en un pueblito y a ellos no les caemos bien que no ladraron todo el rato cuando estábamos entrando así que parece que no les gustan las motos por aquí pero nada que puedo yo decir si apu es igualito entonces no te va a hacer nada te morderé un ratito pero esto es con protectores así que no pasa nada vamos a almorzar bueno yo voy a almorzar porque yo comí un helado de desayuno y tengo hambre ahorita y hay ahí ahí hemos comido aquí nomás aquí citó nomás y ahora ya nos vamos para nuestro destino que está un poco más allá pero que está antes de marcahuas me acaba de caer y la lámpara se ha roto porque no he caído para este lado una raya más al tigre justo por el lado en el que siempre me caigo bueno ya está pues ya me caí ya me levanté me duele el pie nada más si ya no es cierto la moto tiene estas protecciones ya me caí para el otro lado mi pie o sea las veces que me he caído siempre han sido el pie no se me ha quedado debajo pero esta vez el pie se me ha quedado debajo entonces algo me ha presionado que no sé exactamente qué es y mi pie se quedó ahí atoradito ahora ya estamos cerca ya estamos de nada a llegar me da la cabeza nada más es el golpe si se va a recoger la linterna bueno bueno ay me da la cabeza de lo que me he caído fue un accidente muy tonto ay me pica el el me pica esto siento que hay algo en mi oreja hay mucho mosquito acá me caí me caí porque un carro vino tuve que frenar y esto es full subida y trocha y si bien es cierto la moto no resbala tanto la subida a veces no tienes piso pues no porque es subida entonces en una de esas o sea que frené para el carro para que pase el carro la moto me venció y me fue de costa es que me orino así que nos caímos ya en la trocha para la experiencia pero nada ya ahorita Marcia se va a recoger la linterna que se ha caído que cuando me caí se hizo mierda así que se cayó la parte de arriba la está buscando bajaba para buscarla y ya supongo que falta poco ya estamos cerca a nuestro destino que no es san pedro de casta antes de san pedro de casta es a unos 5 minutos del puente austisha en el siguiente video se van a enterar y donde estamos yo espero que se logre ver ahí hay cabras de hecho en todo el camino hay cabras ah hay cabras a ver si ya está llegando ahí está nomás terminando esa derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha y estamos recontra lejos y ya quiero entrar al baño y yo no aguanto más lo único que motiva es que voy a pegar un sticker más acá vamos a ponerlo acá abajo porque ni cagando me entré para arriba no me caigo y que hacemos quien te recoge pues quien me recoge quedo ay lo único que me motiva a seguir este viaje hasta acá hay bastantes bicicletas o que bestia para llegar con bicicleta no y bueno después de casi medio día manejando haberme caído estar estresada ya muy cansada por fin llegamos del puente a Utilla y desde aquí faltan solamente unos 10 minutos de subida porque obviamente vamos lentito es una pendiente bien pronunciada pero nada bueno la moto va en primera a lo más y segunda mi moto jala en segunda por las llantas pero si el marzo va en primera por ejemplo esta ruta que están viendo ahorita es la que nosotros hemos corrido un par de veces en las mañanas a mi me divierte mucho salir a correr en trocha aunque me canse al toque obviamente y más cuando es en altura y de hecho hablando de altura ahora estamos llegando más o menos a los 1.100 metros sobre el nivel del mar que realmente no es mucho pero bueno la caprichosa se ha comportado muy bien como han podido ver desde donde nos hemos quedado hemos subido a Marcahuasi también en la caprichosa nos llegó a los dos la caprichosa superó los 3.800 metros sobre el nivel del mar sin ningún problema sigo pensando en lo curioso que ha sido el cómo se dieron las cosas para que este viaje se dé porque realmente sin querer queriendo nos tocamos con este lugar con la casa del protector que nos permitió ahorrar en la estadía para poder conocer la meseta de Marcahuasi y los pueblitos aledaños como Guanza como Vicas Guachupampa Sanfero de Casta entonces los conocimos realmente con tranquilidad con paciencia haciendo slow travel que ya lo he comentado en otros videos es lo que me gusta hacer ahora durante este estadía también nos agarró como que días de sol muy fuerte y los últimos días fueron de neblina súper densa porque ya está empezando la temporada de invierno oficialmente comienza el 22 de diciembre pero ya desde ya desde estas fechas desde fines de diciembre pues se siente que el frío comienza en la sierra peruana y dura todo el verano que es para nosotros en la costa ahora Guarachirí obviamente al ser parte de la sierra limeña también la temperatura baja y acampar no es lo más adecuado si no estás preparado por eso que nosotros no acampamos y yo soy demasiado friolenta y no tengo carpa de media montaña ni de alta montaña peor todavía es una inversión muy fuerte que ya espero tenerla muy pronto pero bueno por lo menos no la tengo así que ya planeo acampar en algún momento aquí en la meseta de Marcahuasi sí obviamente pero me dijeron que la mejor fecha para volver es en mayo así que cuando vuelva a estar en Lima por esas fechas de mayo espero venir y bueno también terminar de conocer los colitos aledaños que quedaron pendientes como por ejemplo así que nada bueno finalmente otra vez muchas gracias por ver el video por llegar hasta aquí ya nos vemos en el próximo hay bastante contenido ahora en estas últimas semanas del año espero que les guste realmente y y que pues les ayude a planear su próximo viaje ¿no? y si van en moto pues ya tienen algunas recomendaciones para hacerlo las mejores libras para todos ahora sí la caprichosa está de buen recaudo se ha portado muy bien mi mochila se ha roto estamos bien y lo va a cuidar él él entonces ahora sí llegamos si quieres saber dónde estoy y qué es lo que voy a hacer aquí tienes que ver el siguiente video porque no lo voy a contar ahora ah jiji 10 11 13 14 16